hola amigos buenos días cómo están hoy estamos jueves 23 de abril y son las 6 y las 6 28 de la mañana mis hijos se despertaron desde las 6 de la mañana y me despertaron ahorita les voy a enseñar cómo está el día todavía apenas está apenas saliendo amaneciendo bueno no amaneció pero está el sol calentando apenas este ahorita me voy a ir a darle desayunar a mis hijos porque ellos cuando se levantan lo primero que quieren hacer comer me toca levantarme temprano porque mi esposo ya está trabajando gracias a dios desde ayer se fue a trabajar y éste él es el que se levantaba temprano bueno él siempre se levanta a las 5 de la mañana ese es horario de él aunque trabaje o no trabaje él se levanta a las 5 de la mañana y éste como él ya se fue a trabajar mi niña se levantaba con él pues se la llevaba y yo me quedaba durmiendo más por eso está aprovechando las vacaciones pero como ya mi esposo está trabajando pues me toca levantarme temprano porque la niña se levantó temprano y después levanta todos otros están levantando también mi niño porque lo despertó ahorita voy a cambiarlos me voy a cambiar y voy a peinar a mi niña y éste y pues si es lo que voy a hacer ahorita y le a darles desayunar dicen que quieren a ver ahorita les voy a hacer algo todavía tengo sueño amigos ayer la noche me levanté después de que dormían los niños me levanté yo no me había bañado me levanté y me fui a hacer ejercicio no tenía nada se me apagó la cámara ya tengo ya tengo tenía muchos vídeos que tenía que borrar y no los había borrado ya los borró ahorita pues si les digo anoche estuve haciendo ejercicio toda dice una hora la noche media de correr y media de bicicleta pero no tenía nada de ganas estaba bien cansada la verdad me sentía súper cansada pero lo hice porque necesito hacerlo y ya me vine a bañar y ya me vine a causar como a las 11 de la noche y estaba yo bien cansada porque ayer me la pasé limpiando la casa mis hijos hicieron un desastre ayer se la pasaron haciendo un desastre todo el día se la pasaron tirando cosas haciendo tiraderos y tuve que andar levantando ayer la ve la ve las cosas de la cama de aquí de mi cuarto este limpien los baños la traje toda la casa limpia la cocina otra dejé nada más ahorita me quedaron los únicos que me quedaron sucios fueron los trastes grandes porque ella estaba bien cansada y los niños ya se querían dormir porque se levanta temprano entonces mi esposo también pues venía bien cansado ahorita él está yendo a trabajar bien lejos y este y son dos horas y media de camino entonces este se tiene que ir bien temprano se tiene que como a las 3 de la mañana y ya va a llegar tarde también entonces éste llega bien cansado y lo que quiere es llegar a comer bañarse y dormirse pues bueno amigos ahorita me voy a ir a la cocina me voy a cambiar a estos niños y yo también y otra me voy a la cocina allá nos vemos amigos ya cambié a mis hijos yo no me voy a cambiar porque tengo frío todavía este y ahorita que que desayuné a ver si ya calentó un poquito más el sol ya mi niña ya la ya la peiné ya la cambie está bien peinadita también aquel ya lo ya lo ya lo cambié y ahora más yo estoy con pijama pero así me voy a quedar porque tengo frío corte ya voy para la cocina allá nos vemos mis hijos comieron están comiendo avena se las dice de blueberries de este cómo se llama no sé cómo se llaman blueberries en español y hasta se me olvidó cómo se llaman este comiense todo ok levántala esa de ponlo ya en el 5 bueno ayer traté de dejar limpio y ahorita nada más lo único que me falta aquí es lavar esto estas cacerolas y estas nomás porque eche todo en la en la esta noche hola y está bien greñudo mi bebé porque no ha podido ir a llevarlo a cortar el pelo anda bien greñudo todavía le dije que lo voy a peinar porque no lo peiné pues es lo que tengo que ahorita que lavar anoche dejé listo lo la esta pero no la aprendí porque nos íbamos a bañar y se acaba el agua caliente entonces le dije a mi esposo que mejor ahorita le iba a aprender en la mañana porque ya no me quise ahí cuando me viene a hacer ejercicio se me olvidó la verdad entonces ahorita ya nada más voy a desayunar pero no sé ni qué voy a desayunar lo que sí les digo es que si me voy a comer unos huevos no sé cómo porque a mí la verdad me encanta el huevo y siempre me gusta este en la mañana desayunar huevo y a veces en la en el día en el transcurso del día también me como huevito o ya sé qué voy a hacer saben que me voy a hacer unos huevitos rancheros ahorita les voy a enseñar cómo hago la salsita que les pongo y está bien delicioso ok entonces ahorita es lo que voy a estar haciéndome porque desde el otro día se me habían atojado unos y no me los había comido entonces ahorita me la voy a hacer con un cafecito porque está poquito no está tan frío pero si se siente poquito frío y es que aquí dentro de la casa se siente más frío porque es bien fresca la casa pero te voy a poner a hacer mi comida y ya les enseño yo creo que ya me voy a ir a cambiar porque para no andar ahí incómoda con el pijama y luego quiero sacar a mis hijos para enfrente en frente de la casa no atrás allá enfrente quiero sacar los santitos que caminen ahí porque mi niña se fortalece caminando porque como hay la piedrita esa eso le ayuda a que se fortalezcan sus piernas y pues la voy a sacar para ella ahorita en un ratito nos vemos me voy a ir a cambiar y ya vengo a hacer el mi mi salsita para mis mis este huevitos ok amigos para la salsita que vamos a hacer necesitas chile yo estoy usando serrano porque me gusta que pique pero se ponga jalapeño o serrano que quiera cebolla y estoy voy a usar este el tomate lo voy a usar en esta puré y los de estos huevos y también vamos a usar tortillas ahorita voy a estar abriendo nada de esto ya tengo aquí calentando el sartén amigos ya le puse poquito aceite porque vamos a estar primero dorando la cebolla y el y los chiles nada más poquito como para que suelten sabor y aquí también ya tengo el otro sartén donde voy a estar haciendo los huevitos ahorita van a ver qué delicioso ya se me está haciendo agua a la boca bueno pues voy a estar dorando un poquito los 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 chilitos y la y la cebolla exalto unas para allá pero no pasa nada vamos a echársela aquí adentro y y hagan de cuenta que no se salió mi estufa está limpia suele pasarnos esas cosas verdad amigos ya que se dore poquitito le voy a estar vaciando la la salsita de el puré de tomate y ya después y le voy a estar poniendo un poquito no lo estoy aquí lo tengo ya para que suelte bien su sabor ya ven que cuando la cebolla se como se llama no sé cómo le dice este suelta ahorita está saliendo un aroma pero bien rico de la cebolla todavía ya está saliendo el picor apenas iba a decir que no que todavía no estaba saliendo y ya salió el picor del chile más o menos a este punto que está aquí que ya se siente suavecita la cebolla entonces vamos a ponerle el puré de tomate a mí siempre me gusta hacer esta salsa con el puré porque está más espesito y si sabe muy rico yo esta salsa la aprendí a hacer cuando trabajaba en un restaurante cuando yo recién llegué aquí entré a trabajar a un restaurante y ahí aprendí muchas cosas quiero abrir esta y no puedo no puedo abrirla con una mano déjenme abrir esto para ponerle poquito aquí y ahorita nos vemos bueno amigos después de dos minutos después de que le puse el puré lo dejé hirviendo dos minutos después dos o tres minutos más o menos porque pues ya casi ya está listo y aquí tengo ahorita mis huevitos así los preparábamos ahí en el restaurante de esta manera y estoy haciendo dos para mí y uno para mi chiquito ahorita ya que estén listos se los muestro amigos así quedó mi desayuno y está delicioso se los recomiendo y es bien fácil de hacerlo esta niña anda bien intensa ya son las nueve cinco de la mañana y no he podido desayunar desde las siete y media que les dije porque está bien intensa nomás quiere que la esté cargando y la verdad que ya me tiene estresada ahorita porque quiero comer para poderlo sacar afuera y ya son las nueve de la mañana y apenas voy a desayunar ok amigos voy a desayunar buen provecho nos vemos luego no ahí está el par aquí están mis hijos afuera amigos nos saqué para acá enfrente porque aquí está el solecito y andan bien felices esta niña no les miento pero ya van como tres veces que la cambian desde que se levantó vente andan bien contentos aquí me gusta sacarla porque esta piedrita que tiene aquí de enfrente la ayuda para que ella se ponga más durita y que no se caiga tanto y sus piernas se fortalezcan eso fue lo que me dijeron cuando mi niño este estaba más chiquito que apenas estaba empezando a caminar como ya ven que él es prematuro pues tenía su maestra y ella cuando iba a veces le daba clases en el parque donde había como cosas así este ay donde están los niños que tienen ahí este te vas a caer Moisés que tienen este el playground donde juegan los niños ahí siempre les ponen como un tipo de es como hacer ring o no se como y es un poquito difícil para que caminen entonces este me dijo que lo lleváramos ahí para que se le hicieran sus piernas más fuertes bueno pues voy a seguir aquí con mis hijos voy a hablar con ellos y luego nos vemos amigos andábamos allá afuera y me fui un ratito para ir atrás al patio y miren esta niña miren está bañada en tierra miren no sé si se deje ver pero está bañada en tierra ahorita los voy a meter a bañar porque ella se está muriendo de sueño ese también anda pero de la cabeza no esta si se echó en la cabeza miren miren está pero bañadita en tierra bueno amigos nos voy a bañar y ahorita nos vemos en un ratito miren ese niño que te pasó aquí Moises miren ya 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 yo yo estaba yo estaba yo estaba yo estaba yo estaba yo estaba y limpio mi labio te caíste si y limpio mi labio ay Moises por andar corriendo verdad si ayer tenía bien feo y ahorita todavía se le ve pero ay no pero se hizo bien feo ayer tenía la boca pero super hinchado pero todo por andar corriendo ahorita nos vemos amigos amigos pues ya acabé acá de ahorita de hacer ejercicio solo hice hora y media una hora en la bicicleta y media hora corriendo este ya les hice aquí a mis hijos algo de comer ya mi niño ya comió mi niña se durmió porque de que la saqué para afuera se cansó bastante y se la bañe y pues se durmió y hasta ahorita no se despertó de tienen más de dos horas durmiendo y no se ha despertado y este pues yo les hice de comer mi niño ya comió como les digo tal vez en el que les hice este pescadito les enseñé y aquí tengo arroz que ayer hice miren esto ya tengo bastantito pero yo no voy a estar comiendo esto yo me voy a hacer una ensalada de repollo porque a mí me encanta a mí me encanta esa ensalada y entonces voy a estar haciendo eso ahorita y eso es lo que voy a estar comiendo yo ahorita está haciendo mucho calor aquí está 80 grados fahrenheit este no he comido desde la mañana que en la mañana me que me comí mis este mis huevitos rancheros no he comido porque no tenía hambre cuando le hice de comer a mi niño y él comió yo no tenía hambre entonces este mejor preferirme hacer ejercicio para aprovechar que mi niña está durmiendo porque luego no me deja nada más quiere que la esté cargando tengo un desastre ahí así es que no se fije en eso porque ahorita me voy a poner a limpiar no he limpiado además limpia ayer antes de irme a dormir este me faltaron lavar los trastes esos que me faltaban pero si ahorita me voy a poner a mirar ese que es un zapato de la madre afuera ahorita me voy a poner a limpiar la cocina y doblar la ropa que terminé de lavar porque terminé de lavar apenas hasta hoy temprano y este pero primero ahorita voy a comer de ahí voy a lavar los trastes le voy a dar una barrera a la casa ayer trapea noche también y este y me voy a poner a lavar los a doblar la ropa nos faltó doblar toda la ropa de los niños nos faltó doblar toda la ropa de los niños y una poquita que ahorita la ve que fue toda la negra ahorita la la ve porque esta la me faltó y la blanca también doblarla porque la blanca la deje secando pero ya no quise echar otra lavadora entonces me faltaba la blanca de la negra entonces que ahorita me voy a poner a hacer eso me voy a comer ya que ahorita les voy a enseñar mi plato ya que lo tenga listo ahorita nos vemos amigos aquí está mi comida este ya mi bebé se despertó ahorita ya también le di de comer ya está comiendo pues voy a comer amigos buen provechito ahorita nos vemos ah pues déjenles digo es la ensaladita miren así como les dije y dos pedacitos de tilapia y aquí le echa chile ok ahorita nos vemos amigos son las 7.20 la pena otra vez grabando desde hace rato otra vez traigo la blusa rosita me la estoy poniendo los últimos días ya porque ya hace calor ya la voy a poder poner estoy sacando jugo este ahorita ya mi esposo ya no tarda en venir son las 7.21 de la noche de la tarde o de la noche no sé cómo quieren decirle miren ahorita estoy haciendo este unas como se llama habas y también voy a hacer una carnita hace rato si les estuve grabando un poquito de lo que hice de comer para mis hijos y lo que comí así es que ahorita ya se acabó todo el pescado a mis hijos les encanta el pescado más que de un pedacito ahorita voy a hacerle lonche a mi esposo y voy a darle de comer todavía no llega pero ya no tarda en llegar voy a hacer unas chuletas también ahora te les enseño voy a hacerles para para mañana lo voy a dejar listo estas chuletitas voy a hacerle unos sándwiches de es que él así quiso porque como hice las las habas ahora le puse burritos este con un guisado que le hice y arroz y frijoles pero ahora quiere sándwiches que son este crema de cacahuate con mermelada o con plátano no se ahorita que venga le voy a preguntar bien como los quiere y este aquí estoy haciendo las 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 habas nada más que ya no me falta echarle es que ya las tenía listas pero le faltaba estaba le faltaba que se cosieran un poquito miren ya aquí está ya nada más es de vaciarla y que hierva eso este les puse frijol perdón arroz ahorita les enseño ya me agarré la cuchara miren les puse arrocito un arroz que tengo que es misteado trae lentejas y varias cosas mi casa está limpia miren tengo todos los trastes esos están limpios ya los acabé de lavar ahorita está limpia mi casa todo acá está limpio por acá ahorita acabo de comer mi niña ay no saben cómo se puso pero si miren tengo todo limpio todo recogido ahorita acabo de tirar ahí su dona del pelo ya se despeinó de segurito no hombre esa niña ahorita miren ahorita miren cómo anda porque ya la bañé hace rato pero miren si les digo toda mi casa está limpiecita ya aspiré mis cuartos ya doblé mi ropa nomás esta la voy a guardar porque la tengo ahí doblada miren esta niña se puso aquí en el pelo toda la avena que le di ahorita de la que me sobró y ahorita ando haciendo ahí sacadero de papas como siempre pero bueno este me voy a apurar hacerla esta porque mi esposo ya no tarda en venir y ahorita nos vemos ok aquí están las habitas miren están bien ricas ya las probé como le puse poquito sazonador de vegetales aquí al tomate y eso aquí había freído poquito tomate ajo cebolla y cilantro lo había este sazonado un poquito y pues le digo a las esas este el arroz que le puse es un mix que tengo ahí se lo puse a cocer ahí con las habas pero hace rato las habas estaban un poquito duras por eso les puse más pero ya lo probé y como le había puesto poquito a la sazonadora le digo al tomate y luego también a las habas le había puesto poquito entonces nada más le eche poquito porque para ver pero ya está bien ahorita me voy a poner hacia las chuletas ahorita nos vemos ok hola amigos que tal como están hoy es viernes 24 no les he grabado en todo el día son las tres y media y apenas les estoy grabando en la mañana me metí un poquito en los en vivos estuve ahí platicando con las muchachas ahí y los muchachos y este pues ahorita después de ahí me salí para afuera con mis niños que querían andar afuera un ratito los saque porque estaba todavía no estaba tan caliente ni hay que aprovechar temprano porque si no aprovecha uno temprano ya después ya no se puede ahorita ya está haciendo más calor está como 87 no está súper no se ve no se alcance a ver yo por lo tanto pero si está bien calentito si tengo una poquita de sombra por los pinos que están ahí y si hay una poquita de sombra y pues ahorita en realidad sí así que esté bien caliente todavía no está bien caliente pero está calientito ahorita le estoy haciendo la comida a mi esposo va a salir temprano hoy hoy no va a trabajar ocho horas porque su trabajo de él es de lunes a jueves pero ahorita también el trabajo que él está haciendo les les urge y este si quieren que avancen más entonces están trabajando viernes también ahorita les voy a enseñar lo que estoy haciendo de comer y es uno de mis platillos favoritos que tengo tantas ganas de comerlo si yo sé que soy bien pero si estoy bajando de peso porque no todo que mi cara se me mira menos redondita ya también el cuerpo pero la pancita como que todavía no quiere muy bien bajarse pero ahí vamos poco a poco esta es la pancita miren estoy haciendo un po solito y apenas ahorita le lo puse es que hace rato comimos con mis hijos todavía es que todavía tengo del a las habitas que dice ya le bajamos pero todavía hay porque mi esposa noche comió y pues no le puse de lonche eso le puse de lonche los los panes y la carnita todavía me sobró un pedacito que en la mañana desayunamos con mis hijos y a mi esposo le estoy haciendo unas papitas aquí hay sorry le cayó el vapor unas papitas con así como en salsita lo voy a hacer para que coma con arroz y frijoles ahí tengo frijoles que antier puse este y si come poquitas habas y arroz y frijoles y eso pues hay que coma eso y pues nosotros vamos a comer o solito con mis hijos porque a mis hijos también les encanta el pozole les fascina apenas lo puse le dio otra no comienza a hervir pero a mí me gusta siempre ponerlo corte les voy a enseñar cómo a mí me gusta hacerlo como yo lo hago este le yo le pongo de una vez cuando le pongo le pongo la carne y le pongo la la este el grano porque el grano ya viene semi cocido entonces en lo que se cose la carne pues se cose también más el grano y queda bien suavecito el grano que sea bien rico pero ya que ya le voy a poner lo demás le voy a enseñar cómo lo voy a hacer ok entonces nos vemos amigos estoy lavando mis trastes los estoy metiendo aquí en la la esta este hice nada más una lata es la grandecita casi ya está ya casi está miren la está bien cocidito el este y la carne y la carne también es que mi esposo fue el que me compró la carne pues como ellos no saben tienes que decirles bien me trajo como costilla no sé pero están delgaditos y también me trajo unos trozos y grandes como el que hice ayer en los quise anoche entonces se coció bien rápido fuerte ya está bien cocidita la carne y estoy poniendo el agua aquí para calentar no se fíjense que ahí se me se me ahorita se me salpicó del pozole y aquí tengo los chiles le voy a estar poniendo unos siete chiles más o menos cojillo los voy a poner ahí ya tengo la cacerola ya le prendí ahorita lo voy a desvenar y ahorita nos vemos amigos aquí ya tengo a cociéndose las chiles ya le estuve sacando la cebolla que le eche para que le diera sabor primero ya se la saque toda miren huele bien rico así es que ya nada más ahorita que esté listo lo voy a moler y ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a moler ok amigos ya tengo aquí los tomates los de estos chiles pero le voy a echar toda la toda la agüita que tenían porque aquí ya le falta poquito y lo que voy a hacer es echarle poquito del del maíz hito que tiene aquí voy a echar unas tres cucharadas dos cucharadas yo creo si dos cucharadas así de maíz aquí miren para que lo voy a moler así porque esto va a hacer que que se espese un poquito y que agarre buen sabor bueno pues ya lo voy a apagar le voy a poner así como está se lo voy a poner porque lo que quiero es que espese yo no lo cuelo porque yo le saco bien toda la semilla antes de de ponerlo y mucha gente le echa la semilla y por eso es que lo cuelan o porque no les gusta el el poquito cuerito que suelta el el este el chile pero yo así lo hago y queda súper rico ya nada más ahorita le voy a agregar orégano y es todo déjame sacar el orégano porque lo tengo acá aquí lo tengo miren tengo aquí mis especias es que lo tengo hasta acá aquí está aquí está voy a poner poquito aquí en la mano espérenme amigos voy a poner un poquito más del que tengo aquí un poquito más yo creo que le voy a echar una poquita de agua porque a mí me gusta mucho el juguito como que le falta un poquito de agua a mí me gusta con mucho caldito ahorita le voy a echar una poquita de agua y de sal está súper bien no yo creo que está bien de agua si está bien ya no lo voy a poner está bien pues ya nada más que hierva poquito unas tres minutitos y ya está listo así me gusta a mí hacerlo y la verdad que queda muy rico ahorita voy a estar haciendo mi salsita y a cortar las verduras que que se le ponen este para comer ahorita mi esposo son las cuatro y media mi esposo ya no tarda en llegar como a las cinco dijo que iba a llegar más o menos pero de otra manera si él no llega ahorita este voy a comer porque mis niños también ya tienen hambre pues ahorita nos vemos en un ratito ok amigos y aquí está mi pozolito miren ya le puse aquí este repollo cebolla y los rábanos aquí tengo la salsita que acabé de hacer ahí tengo las tostadas aquí tengo el limón mi cuchara provechito para el que vaya a comer ahorita nos vemos yo voy a comer ahorita nos vemos amigos pues ya son las siete y media yo ya lavé los trastes limpié mi cocina barré mi casa tiré la basura ya bañé ya mis hijos se bañaron mis hijos los bañó ya los cambié ya están listos y ahorita me voy a bañar y me voy a acostar temprano porque estoy muy cansada hoy no hice ejercicio me estaba quedando dormida y me siento muy cansada porque me he estado acostando tarde y me he estado levantando temprano a las seis seis y media entonces este pues me siento cansada y necesito dormirme temprano hoy así es que hoy me voy a dormir temprano pues mañana nos vemos amigos ok buenas noches nos vemos bye bye chau